Profesor Interactivo Presenta Vestimenta Mapuche El poblamiento en el sur de Chile, se calcula alrededor del 400 después de Cristo. Estas comunidades eran cazadoras y recolectoras. Por lo que usaban cueros de animales, para cubrir su cuerpo. Posteriormente la agricultura y la ganadería generaron los primeros asentamientos humanos. La crianza de animales principalmente camélidos, permitió el uso del pelaje para realizar tejidos. Más tarde, utilizarán la lana de ovejas y otros ovinos incorporados por los españoles. Para tejer utilizaban el telar, implemento que data antes de la llegada de los españoles. La tejedora conoce y domina complejas técnicas de tejido, así como los usos y significados de diseños y color. Gracias a este implemento, toda la vestimenta pasó a ser tejida. El atuendo de un hombre mapuche se compone de, poncho o macuña, tela rectangular pesada y gruesa, en cuyo centro tiene un tajo para pasar la cabeza. La tela se deja caer sobre el cuerpo facilitando el movimiento de brazos. Cachu macuña o macuña, es la manta gris de uso diario hecha solo para cubrir. Y otras que expresan un significado como la manta cacique que es una manta ritual. O el sobre macuña, que es una manta ceremonial pequeña que se coloca sobre la vestimenta. El txarilogo, es un cintillo tejido de lana con dibujos simbólicos. La chiripa, tela colocada en forma de pañal y prendido con alfileres ceñido con la faja. El txarigüe es una faja de lana con diseños simbólicos para sujetar la chiripa. En el caso de la vestimenta de la mujer, se distingue, el kepam, vestido de paño negro que cubre su cuerpo desde los hombros hasta los tobillos. El trarue, es una faja gruesa para las mujeres. Las niñas usan una faja más delgada. Las cintas en el pelo están relacionadas con rituales o fiestas. Pañoleta o munulonco para envolver la cabeza. La capa o ikuya es un tejido muy fino, de color negro bordeado por una franja de color azul, fucsia o verde. De este modo hemos descrito el vestuario mapuche producido con telar. Otro elemento muy importante, en el vestuario femenino es la joyería. La presencia de la metarurgia data de la época prehispánica. Pero hacia fines del siglo XVIII, nace en los mapuches un gran interés por la plata, y en especial, en las monedas de plata. En vez de utilizarlas como valor de intercambio, los orfebres martillaban y fundían las monedas para luego confeccionar alhajas para las mujeres. Entonces, distinguimos aquí, el trarilonco, representa la claridad de un buen pensamiento, sabiduría y reflexión. Por eso eran también usados por los toquis. Sikil, joya utilizada en forma de adorno en el pecho de la mujer, tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Trapela cucha, adorno pectoral, de forma alargada y trenzada, que se prende en el pecho mediante el tupu o punzón. Los tupus son alfileres grandes que sirven para prender el chamal. Chawai, pendientes o aros con formas cuadradas, tableadas y campanuladas. Los punzones son alfileres muy largos y de cabeza esférica con que las mapuches abrochan sus chamares. Kilcay, cadena pectoral, que se fija en los hombros y cae sobre el pecho formando un semicírculo, traripel, collar formado por pequeñas cuentas de plata, de gran longitud mide entre 2,5 y 3,2 metros. La colonización y la llamada pacificación de la Araucanía, generaron cambios en la vestimenta, sobre todo en la vestimenta del hombre quien comenzó a utilizar sombrero de paño. Camisa y pantalón occidental pero conservando siempre el macuña. En el caso de la mujer no existieron grandes cambios. Adoptando un vestido de percala, de gran colorido, el que ya se ha transformado en parte de la vestimenta tradicional, actualmente en las ciudades. Desde el siglo pasado, el mapuche ha optado por occidentalizar su vestimenta. Eso es todo por ahora y agradecemos su interés. Te invitamos a suscribirte al canal del Profesor Interactivo.